Siempre serás el hombre que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejano como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí muriendo por seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Que tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgada de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, se hace mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Por amarte así Una canción sumamente difícil Y difícil digo porque en realidad pide mucho de afinación Pide mucho de sostener las notas correctamente Y definitivamente tú cada vez nos demuestras que tú quieres ser una cantante Y la entrega que le diste a la canción estuvo buena Tuviste fallas Y una de ellas grave y tú lo sabes Pero me gusta Seguir viéndote O sea, hay momentos En que alguien desafina Y yo me quiero quitar los audífonos Y no mirar más Porque sé que todo el resto que sigue Sigue malo En el caso tuyo En el caso tuyo no Tú tienes esa capacidad De hacer que el público quiera seguir viéndote A pesar de las fallas ¡Arriba! Gracias Bueno, Cristel Digo, a mí me gusta verte ahí porque te veo como la artista Te siento como la artista Sin embargo, hubo unas fallitas ahí cuando subiste Que te me desafinaste Que no podía pasar lo desapercibido porque tienes que tener más cuidado Y ustedes son los que están escogiendo las canciones Entonces ustedes son responsables de lo que se están echando al hombro Y entonces tienen que tener también mucho cuidado en eso De buscar la canción bien adecuada para destacar más su voz Para sentir más la artista Pero sigue siendo ahí Cristel Gracias Cristel, yo creo que Tú eres una de las personas que está en esta batalla de las estrellas ¿Qué más compromiso ha adquirido con el escenario? Yo creo que tú te lo estás tomando al 100% en serio Y lo veo en cada una de tus presentaciones Tú eres arriesgada Haces cualquier cosa en el escenario Logras llamar la atención de la gente Ahorita la gente no estaba pendiente ¡Ay, qué bolita la lucecita de allá! La gente está mirando a ti Y está pendiente de lo que tú estás haciendo Y eso es importantísimo Escogiste una canción sumamente difícil Y a pesar de lo que digan mis compañeros De las pequeñas fallas que hubo Yo preferiría pasarlas por alto Porque tú haces un gran esfuerzo cada noche que te paras ahí Y hoy sacaste adelante la canción Y yo te felicito Gracias Gracias, Eduardo ¿Tienes dinero? Si no tienes plata no le das caso No te vayas a casar con uno que te haga trabajar a ti después Cristel, cuando empezaste sentada Dije, esta es la presentación de la noche Se está agotando Y de repente perdiste Perdiste el hilo O sea, eso se llama sobreactuación Tenéis que tener mucho cuidado Yo entiendo lo complicado que es En tres minutos ganarte a un público Ganarte a unos jueces Tenéis que tener cuidado Porque tratáis de dar más de la cuenta Y os desbocáis Pero lo que ha dicho Pacho Es totalmente verdad Tú llenas el escenario Y sin duda estás comprometida con esto Así que por favor Controla las riendas Y sigue cabalgando Gracias Pasa Cristel Enríquez Inmediatamente A la línea de puntuación Veamos cuánto recibe Cristel Enríquez Que en este momento recibe 25.2 Pasa al segundo lugar ¡Suscríbete al canal!